que tú eres aquí yo yo soy el jefe de la seguridad ok ya un permisito miren eso es eso es el míster el míster están violentando el decreto presidencial donde hay personas bañándose fumando juca salgan del agua salgan del agua y párense aquí música prendida y pónganse aquí todos ok Ok. La Juca. Agarra la guardia, la Juca. Dame una mujer, la mujer es que se camina ahí. Ah, mira la mujer ahí, la femenina. Agárrame la Juca ahí. El encargado de aquí, ¿quién es? No está ahora mismo. Ok. ¿A nosotros nos graban? Tranquilo, tranquilo. Están violando el mandato presidencial. Despierta, bebida. Vengan. Vengan. ¡Gracias!